Hay que comprender que estos juegos lo que buscan es llevar al máximo al adolescente en cuanto a los niveles de riesgo. Bueno, ¿qué será eso del Momo Challenge, Alejandra? Eso es complicado de explicar. Es complicado, Andri, sobre todo cuando se han registrado gran cantidad de suicidios en adolescentes, principalmente Julia Talamonti con el tema de la... Gracias, buena tarde, Andri, Alejandra, televidentes de TN23. Traigo cinco retos para explicarlos rápidamente, pero primero regresemos a este, al que ya vimos ahí en pantalla en las imágenes tremendas. Momo Challenge. Momo, ustedes pueden verlo acá, es una escultura que Izuke Aizawa, un artista plástico japonés, la creó en el año 2016. Mother Bird, porque es una mujer con piernas de pájaro. Esto obedece a una leyenda japonesa de terror. ¿Pero qué pasó? Utilizaron esta imagen que ustedes ven en pantalla, Momo, de Keizuke Aizawa, para crear una aplicación. Si ustedes me permiten, una vez lo voy a mostrar más, para aquellas personas que no lo hayan visto al inicio de esta emisión. Ojo con este número, es el más utilizado a lo largo del mundo. Por favor, si le llega un mensaje de WhatsApp, una llamada o lo que sea, no, no lo conteste, no lo responda. ¿Qué es Momo? Al final de cuentas, es una aplicación creada por hackers, creada por crackers, que te roban la información desde tus redes sociales, sea cual sea. Y a esta red social, saben, digamos, dónde estudias, cómo te llamas, si tienes hermanitos, y te va diciendo, te pone retos. Haz tal cosa, o por ejemplo, si no lo haces, vamos a ir a matar a tu hermanito, vamos a ir a escuartizar a tu mamá. Y entonces la juventud empieza a hacer los retos hasta llegar al suicidio, que de lo que se trata Momo es el suicidio, Andrea Alejandra. ¿Y eso es por medio de WhatsApp o por medio de Facebook? Por medio de WhatsApp. ¿Cómo se comunica Momo? Generalmente Momo te llama, te llama a través de WhatsApp, te llama literalmente, o te manda mensajitos de WhatsApp a las 3 de la mañana. Esto es como se ha viralizado. ¿Por qué? Porque obedece a crear esa leyenda de temor, como si Momo fuera algo sobrenatural. De sobrenatural, nada. Es una aplicación, repito, creada por hackers y creada por crackers para hacer un daño. Y se volvió, desde el año 2018, un reto viral, lamentablemente un reto viral, pero coercitivo. Fuerzan, sobre todo a la juventud, a hacer cosas que ellos no quieren hacer. Yurita Ramonti, claro, no es el único reto. Sabemos, usted trae más retos que nos pudiera hablar y explicar cuáles son. Claro que sí. Vamos a ver. Vamos con este. Vean en pantalla, por favor. Salt and Ice Challenge. El reto de la sal y del hielo. A ver, voy a quitar esto de pantalla para explicarles, por favor. ¿En qué consiste este reto? Esto, de los que traigo hoy, es un reto que se volvió altamente viral, el menos dañino. Consiste en que te pones un poco de sal en una parte del cuerpo, por ejemplo, en tu brazo, y luego te aplicas hielo directamente ahí. Lo dejas unos minutos presionando. ¿Esto qué ocasiona? Una reacción química. Y a través de esa reacción química te causa una llaga. O sea, quemaduras que han llegado de tercero y cuarto grado. Llagas expuestas de una manera terrible te causa unas ampollas bárbaras. Pero por increíble que parezca, la gente lo está haciendo solo por volverse viral. Aquí no te obligan ni te amenazan. Es solo una cuestión de ser popular. Bueno, ¿me permiten presentar otro? Claro que sí. Este no me lo van a creer. Es uno de los retos y que se ha viralizado más. El Knockout Game. A ver, Andrea Alejandra, ¿de qué creen que se trata el Knockout Game? Bueno, el juego del último golpe, ¿no? Sí, correcto. El último golpe. ¿Saben de qué se trata? La cámara me puede seguir un momento, por favor. Vamos a ver. De lo que se trata, perdón. No vas a golpear a mí, Talamonti. No, no, no. De lo que se trata es de lo siguiente. Le estoy pidiendo, por favor, a la cámara que me siga, vea usted. Uno se acerca sigilosamente, ¿verdad? Y cuando la víctima de uno no se da cuenta, perdón, André, viene usted, le pega en esta parte para noquearlo. El otro solo se da cuenta en el segundo en que recibe el golpe. Y si lo dejas tirado y lo noqueas, completaste el reto. Y además otras personas, me voy a mover otra vez, te van a estar grabando. Imagínense ustedes qué estupidez, pero está pasando en el mundo. Sí. ¿Y cuáles son los otros retos? ¿Quiénes? 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 Perdón, porque me acerqué contigo. Claro, no tengas pena. Este no lo van a creer, estimados André y Alejandra Televidentes. A ver, en pantalla lo voy a poner. Se llama Balconing. Este reto, vieran ustedes, es increíble. Se trata de que debes de buscar un balcón, por ejemplo, de un hotel, el techo de una casa o el lugar más alto que puedas encontrar en un peñasco para lanzarte de cabeza y hacia atrás mientras tus compañeros te graban. Lo que puede pasar es que fallas y no atines a la piscina y te matas. No, claro. Y ha pasado en muchas ocasiones. Es un reto. Ay, no. Pero se ponen cada vez más duros y más tontos los retos, pero son virales. El mono espacial lo tienes ahí. Bravo, bravo. Sí, 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 André. Alejandra, ¿quieren escuchar el mono espacial? Aquí está. Sí. El mono espacial es otro reto que en Europa se ha hecho bastante viral. Consiste en que convencen sobre todo a niños muy pequeños de que deben de envolverse literalmente su cabeza, su rostro en plástico o en bolsas plásticas particularmente, hasta el punto de casi asfixiarse. Dicen que esto los va a hacer sentir algunas sensaciones inimaginables. No, lo que ha pasado es que muchos niños han muerto con eso. Y por último, antes de regresar a Momo, en esta tarde traigo el quinto reto viral. Estos son del año 2018. El fire. Ese es el reto del fuego, ¿no? ¿Se recuerdan del Ice Bucket Challenge? Este es lo contrario. El Fire Challenge, el desafío de fuego, es que te echas, por ejemplo, alcohol, te echas loción en alguna parte del cuerpo y simple y sencillamente te prendes fuego y después te apagas después de unos segundos. Pero si la sustancia química que utilizaste fue mucha, el fuego se puede expandir y las heridas pueden llegar a ser mortales. Retos virales. Hoy regresamos entonces... ¿Hay gente que está haciendo todas estas tonterías? Sí, Andrea Alejandra, es por increíble que parezca esto. Porque yo le llamo tonterías, pero por increíble que parezca hay gente que tal vez lo hace. No, no es tontería, fíjense, yo entiendo y tiene toda la razón, tiene toda la razón. Pero en el mundo hay millones de personas que se están involucrando esto por una sola razón. En los retos estos como el Balcón y el Fire Challenge para ser populares. En algunos retos como el Mono Espacial por desconocimiento. El Salt and Ice Challenge es también para, oh mira, yo soy valiente. Y Momo, Momo, este reto viral que ustedes ven en pantalla, que ya llegó a México, que ya llegó a Argentina, que está en India, que está en Pakistán, que está en Sudamérica, que está en Estados Unidos y en varias partes de Europa, está causando furor y terror. Y hay gente que al número de teléfono que ya mostré dos veces en pantalla, está interactuando con ese número. Y de verdad, ahí está el número otra vez. Y creen que es una cuestión de bujería, que es una cuestión de hechizos, de maldiciones. Y no es cierto. Ya el creador, Keizuke Aizawa, salió diciendo que hasta tuvo que destruir esta imagen que él creó por lo mismo del daño que está causando Momo como reto viral. Julio Talamonti, muchos padres nos sintonizan a esta hora y a manera de conclusión, pues el tiempo se nos está agotando. ¿Qué recomendaciones para estos padres de familia que en casa deben de controlar? Claro que sí. Tener el control absoluto sobre las redes sociales de los menores de edad. Esa es la recomendación, Alejandra, y esta es mi conclusión. Al final de cuentas, los retos virales no van a parar, van a seguir a cuál más loco uno de ellos. Y lo que hay que hacer es tener ese control parental, es tener ese control de las redes sociales de nuestros hijos. Y si es necesario, pues estar dentro del grupo de amigos de nuestros hijos. Eso sí, solo una recomendación, padres. No vayan a estar interactuando con cada publicación de sus hijos y dicen, ¡ala, qué guapo, ala, qué linda! Me dijo, no, porque eso lo que va a hacer es darles vergüenza y los van a bloquear. Pero sí estén para conocer el entorno, qué es lo que están haciendo y con quién se están relacionando. Esa es la recomendación que puedo dar. Muy buena recomendación, Talamonti. Excelente, por supuesto. Debemos hacer una breve pausa. Continúe en sintonía, que nosotros volvemos.